Con un multitudinario recorrido que arropó las calles de la Ciudad de la Victoria, este 13 de noviembre arrancó de manera oficial la campaña electoral en la circunscripción 3 del Estado de Aragua. Compatriotas han hecho un gran trabajo en la calle, en los barrios, mucha organización. Esta batalla es de organización y de mucha disciplina revolucionaria. Nosotros estamos proyectando más de 70.000 votos, mucho más, pero bueno, estamos trabajando en el próximo corte, que será por supuesto a partir del 22 estaremos diciendo nuevas cifras, pero aquí en este espacio gana Chávez. La candidata por el circuito 3 afirmó que continuarán en un contacto directo con el Poder Popular y los cuadros de la revolución para afianzar la victoria del C de diciembre. Es un despliegue en todas las mañanas. Desde las 8 y media de la mañana estaremos en los puestos de trabajo en las zonas industriales, aquí en la Victoria. A las 7 de la mañana estaremos también en desayunos, en espacios, en cada comunidad, con cada sector. Y luego a partir de las 10 de la mañana también hacemos asamblea. Al mediodía tenemos un punto de contacto con sectores organizados. A las 2 de la tarde hemos implementado la figura del cafecito revolucionario. Ese cafecito que haremos con dirigentes, con cuadros, con camaradas, con voceros y voceras que son como los ven. En el inicio de campaña estuvieron presentes autoridades municipales del Estado de Aragua, respaldando la organización y movilización del circuito 3, quienes hicieron un llamado al voto en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. Es histórico para nuestro circuito 3, hemos hecho creo que la movilización más grande que ha tenido la historia política en estos últimos 15 años acá en este municipio. Más de 15.000 personas se han congregado para solamente darle inicio a este huracán bolivariano que se despliega a partir de hoy calle a calle, barrio a barrio, comunidad por comunidad. Por lo mínimo 10.000 votos que van a ser entubados todos para nuestra candidata de la revolución. No van a convencerlos con ninguna guerra económica, que no nos van a convencer de ninguna manera con guarimbas, con guerras, con trampas. Aquí estamos conscientemente. Es momento de unificar los esfuerzos, es momento de unir nuestras luchas, es momento de unir para nosotros poder consolidar la victoria del 6 de diciembre como una de las principales victorias que vamos a llevar a cabo en este proceso revolucionario. Con grandes movilizaciones inició la campaña electoral en los cuatro circuitos que conforman el Estado de Aragua, donde se elegirán a nueve diputados que representarán al Parlamento Nacional.